¿Qué tal? Gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un recorrido, a un nuevo recorrido que tenemos para ustedes. El día de hoy nos encontramos en la montaña de California, específicamente en la ciudad de Colesco, donde traigo esta bonita propiedad para hacer el recorrido y que ustedes puedan apreciar y disfrutar. Si es que a ustedes les gustan este tipo de propiedades, tipo rancho que se encuentran fuera de la ciudad, esta pudiera ser una excelente propiedad para comprar. Así es que los dejo con estas vistas bonitas del exterior de la propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un terreno de 3.6 acres. Aparte de eso, es una casa que está completamente remodelada. Ustedes lo van a poder ver ahorita que accesemos a la propiedad. Y quiero que vean estas bonitas vistas que nos reciben. Vamos a adentrarnos y ver qué espacios son los que nos presentan esta bonita propiedad. Completamente remodelada, les recuerdo. Estamos viendo y accesando. En esta parte tenemos una planta completamente abierta, literalmente. Como podemos observar, sala, cocina y comedor. Piso completamente remodelado en toda la planta de la casa prácticamente, exceptuando lo que son las recámaras. Y con unas bonitas vistas que les voy a dejar de lo que es la cocina para que ustedes puedan apreciar las actualizaciones y los terminados con los que cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 esta es la segunda recámara con su baño completamente independiente y ahora quiero mostrarles lo que es la cochera que igual está completamente remodelada les comento el año de esta casa es de 1979 entonces tenemos esta cochera amplia que es para dos automóviles igual completamente remodelado el espacio y ahora vamos a hacer el recorrido por la última recámara recordándoles son tres recámaras y ésta también cuenta con su baño completamente independiente esta es la recámara principal tiene acceso hacia el exterior a través de una pequeña un pequeño balcón se pudiera decir pero quiero mostrarles la amplitud de esta bonita recámara igual completamente remodelada siguiendo el mismo tono colores alfombra piso de laminado imitación madera el espacio se abre completamente y muy bien definidas las áreas de lo que es el ejemplo ahorita el baño que les voy a dejar unas tomas para que puedan ustedes apreciar y observar la amplitud del espacio tanto del baño como del closet pero también algo interesante de esta recámara pues es que tiene este acceso directamente a el exterior para que puedan disfrutar en la mañana de un buen cafecito teniendo esas hermosas vistas que les voy a mostrar más adelante pero por lo pronto vamos a observar este bonito baño y closet con el que cuenta esta recámara que nos vemos en el próximo video y ahora si salimos de lo que es esta bonita recámara pues vamos a tener estas vistas espectaculares de la montaña que puedan ustedes observar lo bonito que es siempre el estar cerca de la naturaleza con tanta vegetación y con estas vistas realmente se siente una vibra muy muy distinta les recuerdo nuevamente esta propiedad se encuentra localizada en la ciudad de Corsgo, California estamos hablando que es una ciudad en el valle central que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Fresno entonces se podría decir que en esta casa tendrían ustedes la tranquilidad de vivir fuera de la ciudad pero al mismo tiempo la cercanía pero también por ejemplo para cuestiones de conveniencia de tiendas para comprar comida y demás en esta misma ciudad se encuentran centros comerciales en donde usted se puede abastecer pues de todo lo que requiera para llevar una vida normal en estas áreas referente a lo que son los servicios con los que cuenta esta propiedad estamos hablando que tiene una fosa séptica para lo que es el drenaje para lo que es el agua cuenta con un pozo común un pozo común básicamente abastece a cierto número de casas a cierta área en donde se paga una cuota mensual como lo que es el agua cuando la provee la ciudad es exactamente aquí lo mismo cuando se cuenta con un pozo común y en cuestión del gas bueno pues cuenta con el gas el tanque de gas propano en donde se puede abastecer por una compañía completamente independiente periódicamente de acuerdo a el uso que se le vaya dando entonces es una propiedad que cuenta con todos los servicios así es que en ese sentido pues no van a tener ningún problema estamos hablando de una propiedad completamente funcional nuevamente les recuerdo 3.6 acres y ahora bueno pues estoy recorriendo un poco el terreno para que ustedes puedan apreciar los desniveles con los que cuenta pero que al mismo tiempo puedan apreciar también el paisaje y la tranquilidad con la que se vive en estas áreas este espacio que puedan observar por ejemplo estos arbolitos como parte de ciertos paisajes de ciertos estados de la república mexicana donde encontramos este tipo de vegetación y este tipo de paisajes muy similares a lo que es la sierra en México entonces también tenemos este tipo de paisajes acá en Estados Unidos aunque es un poco raro en el estado de California porque la mayor parte del estado pues es plano pero tiene áreas como estas en específico que son áreas de montaña en donde podemos disfrutar de estos bonitos paisajes entonces si recorremos el terreno bueno pues esta es la inclinación que tiene hemos visto algunas otras propiedades que los terrenos son completamente planos en esta parte de aquí bueno esta propiedad en específico tiene este tipo de terrenos esta casa es perfecta ya sea para vivir como primera residencia si a usted le gusta este tipo de propiedades tipo rancho o también es una propiedad que se puede rentar como o comprar para pues de vacaciones como casa de vacaciones para fines de semana convivir con la familia venir con la familia les recuerdo que en esta área donde se encuentra localizada por ejemplo ahora en lo que es tiempo de invierno pues cambia completamente el paisaje a lo que es verano, invierno, primavera dependiendo de la estación del año entonces los árboles en este espacio o en este caso pues nos dicen exactamente en qué estación del año estamos y muy cerca de aquí bueno podemos encontrar nieve inclusive a la hora de en la estación de invierno que es a la que vamos a a entrar ya muy pronto entonces vean este recorrido esta parte de aquí es la parte de frente del terreno es una propiedad muy muy accesible también en realidad para llegar aquí si vienen de la ciudad de Fresno estamos hablando que toman el freeway 41 al norte y van a llegar exactamente a esta ciudad como les recuerdo son 40 minutos de la ciudad de Fresno viniendo hacia lo que es el casino Chukchanzi esa donde en esa dirección esa donde van a encontrar esta bonita propiedad y otra cosa bueno pues también es una casa que está lista para habitar es una casa completamente remodelada les recuerdo nuevamente tres recámaras tres baños cuenta con un terreno de 3.6 acres entonces esta es una propiedad que quizás les pueda interesar y pues en caso de que tengan dudas o preguntas como siempre les recuerdo no se olvide nos puede dar una llamada nuestro número de teléfono 559-864-4114 y antes de despedirnos quiero mostrarles y hacer un paneo para que puedan ustedes apreciar este bonito paisaje que el cielo de hoy amaneció con esas bonitas nubes que tenemos de fondo y con estas bonitas vistas mis queridos amigos llegó el momento de despedirnos recuerden no se olviden de dar like de suscribirse y comentar en caso de que tengan dudas o preguntas así es que sin más por el momento yo me despido deseándoles que tengan un maravilloso día y nos vemos en un próximo recorrido